de los municipios que más afectado se vio anoche con el aguacero que cayó recordemos que inició eso de las 7 de la noche y posterior pues ya no se detuvo la lluvia y esto ocasionó diversas emergencias entre ellas un derrumbe que se registró acá sobre la ruta que conduce de villahermosa a álamos a miguel petapa y también a villacanales ahora con imágenes mi compañero francisco pérez usted está observando la magnitud de este derrumbe que se registró en este punto cabe la pena mencionar que habían tres árboles los cuales también se desplomaron a causa del fuerte viento y la lluvia que se registró ayer en horas de la noche por esta razón ya las cuadrillas de limpieza de la municipalidad se coordinaron para poder arribar a este punto y han culminado que fue lo que hicieron cortaron estos tres árboles y posterior a esto ya los retiraron de acá de la vía principal si usted se percata hay un riesgo latente en este punto y es que en el área donde se ha registrado ese derrumbe hay un muro perimetral de concreto el cual ya se encuentra pues totalmente destruido y si usted se percata pues vuelve a llover otra vez o se vuelve a registrar una emergencia similar este se va a caer y hay riesgo porque acá es una ruta muy transitada para quienes se conducen al municipio de san miguel petapa y tienen es también van para villacanales por ejemplo o al centro de villanueva entonces usted puede observar que en la parte alta este muro ha quedado completamente destruido y se ven los pedazos de concreto que ya están a punto de caer entonces como medida de prevención primero se han pues quitado los árboles que se encontraban en esa parte alta y que ramas también cayeron sobre la vía principal y le mostramos ahora el panorama en la parte de acá abajo está completamente lleno de tierra si usted se percata y esto fue pues que toda la correntada arrastró esta tierra ya que recordemos que se desbordó un río en este sector y esto ocasionó que las casas y otros puntos sufrieran daños a causa de la salida del río acá en el municipio de san miguel petapa podemos observar que los dos carriles que conducen hacia álamos y hacia vía canales son los que se encuentran obstruidos mientras que los dos carriles que van para el centro de san miguel petapa y también van para villanueva esos dos son los únicos que están funcionando entonces de qué manera está trabajando la policía municipal de 8 a 10 minutos se está deteniendo el tránsito en ambas vías esto para permitir que los vehículos continúen su marcha y de esta manera pues evitar complicaciones aunque cabe la pena mencionar que a pesar de esos esfuerzos que se están haciendo si se ve bastante afectada la fila de vehículos incluso pues fue aproximadamente 40 minutos los que nosotros hicimos desde álamos para poder llegar a este punto que estamos mencionando no es muy cerca de distancia entonces para quienes vienen procedentes de boca del monte se ha solicitado bastante paciencia para poder transitar sobre este sector ya lo decía la policía municipal mientras estaban realizando los trabajos algunos conductores pues mostraron ahí no ser un poco tolerantes y por esta razón es que se ha hecho la recomendación a los conductores que puedan agilizar el paso y que puedan también ser comprensibles ante esta situación si usted se percata más adelante pues está la tierra acumulada ya esto es lo último que ha quedado en los dos carriles que conducen hacia álamos entonces ya se ha retirado un camión de volteo también un maquinaria pesada y un camioncito el cual estaba retirando todo eso entonces está a la espera ya quitar esto que es lo último para posteriormente dejar completamente libre la vía y de esta manera pues que todo transcurra con total normalidad les platico acá en san miguel petapa no es este el único lugar donde se han registrado incidentes en los sectores 1 2 y otros de villahermosa las calles quedaron completamente anegadas debido a las inundaciones incluso la gente y las cuadrillas de limpieza de la municipalidad se pusieron de acuerdo para poder retirar toda la basura que estaba en los tragantes una de las principales recomendaciones que se ha hecho es evitar tirar la basura en las calles para pues frenar el hecho de tener una inundación como las que se registraron ayer recordemos que san miguel petapa se sumó al listado de puntos que se vieron afectados por ejemplo la calzada aguilar batres colapsada el anillo periférico colapsado incluso la coordinadora nacional para la reducción de desastres dio a conocer un recuento de los daños que se registraron anoche y que se los voy a compartir para que usted tenga conocimiento solo en el departamento de guatemala hubo deslizamientos inundaciones colapsos estructurales caídas de árboles entre otras emergencias y todas estas se registraron en villacanales en villanueva en san josé pinula en san miguel petapa en fraijanes y en chinautla la cantidad de personas que se vieron afectadas pues supera ya los miles de guatemaltecos que se han visto pues damnificados a causa de estas emergencias incluso en villarmosa en san miguel petapa una familia integrada por seis personas fue evacuada por los bomberos municipales departamentales y respecto a información general según la conred seis mil 705 damnificados ha dejado esta temporada de lluvia asimismo 13 personas fallecidas al momento se han registrado mil 100 incidentes 665 viviendas se encuentran en riesgo 649 con daños leves 5 mil 721 viviendas con daño moderado y 333 con daño severo en este momento entonces estamos observando que la policía municipal de san miguel petapa ha de liberado la vía en ambos sentidos ya podemos observar cómo se ha comenzado a agilizar el tránsito en el acumulamiento que había en la parte del centro de villarmosa en estos momentos se ha comenzado a agilizar ya los cuatro carriles entonces van a quedar libres completamente sin embargo amigo televidente si usted tiene pues algún familiar algún conocido que transite sobre este sector o incluso usted que hoy está descansando y pues viendo las noticias tenga mucha precaución hay un riesgo acá sobre esta ruta entonces usted puede tomar otras vías alternas para evitar también correr riesgo ya lo mencionaba está la calzada raúl aguilar batres por ejemplo también está la ruta alterna que conduce de seima al búcar y posteriormente puede ingresar al frutal y de esta manera subir a villa hermosa o también puede tomar la avenida petapa estas son algunas sugerencias que se dan para evitar pues alguna tragedia mayor relacionada con la lluvia ya le mencionaba son 13 personas fallecidas las que se han reportado en diversas emergencias apenas está comenzando esta temporada de lluvia sin embargo recordemos que según lo ha dado a conocer el incibume pues el paso de una onda tropical ocasionó la intensa lluvia de ayer por la noche y pues también se espera que en las próximas horas la lluvia continúe incluso hace poquito ya se quitó la llovizna que había sin embargo recordemos que no sabemos si más tarde estará lloviendo fuerte como ayer entonces lo importante es prepararse y si usted tiene una mochila de las 72 horas tal cual lo han recomendado los bomberos prepararla que meter en esa mochila de 72 horas ropa alimentos pues que sean útiles así mismo lámparas y otros objetos que le van a servir en caso sea emergencia hay albergues habilitados en la zona 3 capitalina hay uno en la zona 16 y también ya se ha habilitado uno en el municipio de villacanales en la información ligia audiencia que nosotros podemos compartirles entonces los cuatro carriles ya están funcionando tanto los que se conducen al centro de san miguel petapa como los que van rumbo a villacanales y boca del monte es la información regreso al estudio principal muchas gracias que le orantes para ampliarnos esta información este es el panorama entonces que se tiene allá en san miguel petapa por supuesto ya se han iniciado con estos trabajos de limpieza seguramente tomará varias horas para que las personas puedan circular con normalidad sin embargo recuerde que este tipo de medidas son de prevención para evitar accidentes de tránsito ya nos confirmaba nuestra compañera que el día orantes que debido a las lluvias pues este tipo de emergencias se pueden ir registrando y también hay dos albergues habilitados uno en zona 16 y otro en villacanales en caso a las personas llegaran a necesitarlo y evitar por supuesto que en algún momento puedan poner en riesgo su vida chau